La televisión tiene que cambiar La televisión tiene que cambiar La televisión tiene que cambiar ¡Odió las mentiras por televisión! ¡Señor Presidente, qué buena actuación! ¡Qué aplauda tan limpio, qué buena elección! ¡Señor Presidente, qué buena actuación! ¡Qué aplauda tan limpio, qué buena elección! ¡Me gusta la risa, me gusta el humor! ¡Odió las mentiras por televisión! ¡Me gusta la risa, me gusta el humor! ¡Odió las mentiras por televisión! ¡Señor Presidente, la cosa está buena! ¡Seré estudiantil, la tercera cadena! ¡Señor Presidente, la cosa está buena! ¡Seré estudiantil, la tercera cadena! ¡Me gusta la risa, me gusta el humor! ¡Odió las mentiras por televisión! ¡Me gusta la risa, me gusta el humor! ¡Odió las mentiras por televisión! ¡Medicinero! ¡Seré estudiantil, la tercera cadena! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! ¡Sí!